Ministerio del Interior En esta oportunidad vamos a informarles sobre los resultados de dos grandes operativos que se realizaron Uno en Quito, en delito flagrante, la unidad de inteligencia antedilincuencial, la UIAD venía en un proceso investigativo desde hace dos meses tras la pista de una organización delictiva dedicada al delito de asalto a mano armada o como comúnmente se lo denomina sacapintas en instantes en que tenían a una señora como víctima ya para cometer el delito la unidad intervino y se detuvo a cuatro personas, dos de ellas colombianos, dos ecuatorianos e inmediatamente fueron llevados a la audiencia de flagrancia se les decomisó un arma de fuego, ese era el modus operandi de ellos durante varios meses de sorprender a los ciudadanos y arrebatarles el dinero que sacaban de las entidades bancarias El segundo operativo, este operativo se desarrolló en la madrugada de hoy en las localidades de Durán, en El Triunfo y también en La Troncal Esta operación es una continuidad de los operativos que se realizaron en contra del hoy detenido alias Junior, quien se encuentra recluido en la regional 8 aquí en Guayaquil dedicada a esta organización delictiva a sicariato, a venta de droga, a microtráfico y según las investigaciones que la UIA realizó durante tres meses Este ciudadano tenía contacto con los seis detenidos de este operativo en los cuales ellos realizaban venta de droga, microtráfico y también actos de sicariato En los contactos que ellos mantenían, se determina también que les llevaban las cuentas del dinero producto de los ilícitos que ellos desarrollaban en el territorio en estas tres localidades, en El Triunfo, en La Troncal y en Durán y producto de ellos depositaban en una cuenta y le tenían para este delincuente privado de la libertad alias Junior Es decir que la organización seguía funcionando con estas seis personas que fueron detenidas se allanaron 11 domicilios con la intervención de los grupos especiales de la policía y también del personal de criminalística Con esta operación pensamos que se pone fin a la organización delincuencial liderada por alias Junior que causó mucho daño y muertes violentas en El Triunfo y en estos sectores aledaños Ministerio del Interior